Ruleteando es traído a ustedes por la flor de calabaza en el centro de Phoenix. Hola amigos de Ruleteando, el día de hoy estamos desde los establos de Ponderosa, que están por acá al sur de Phoenix, bajo la montaña de South Mountain, y me encuentro con Nibaldo. Nibaldo, ¿cómo está usted? Estamos bien, ¿y usted, Brenda? También muy contenta. Usted es uno de los guías aquí en este establo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Aquí llevo más de tres años ya trabajando. Más de tres años. ¿Y le gusta? Me encanta. Le encanta, se le ve, muy sonriente. Y bueno, el día de hoy vamos a estar transmitiendo desde aquí, porque hay paseos que hasta lo llevan a cenar, ¿verdad? Sí, hay un paseo por la tarde que es altibón y muy divertido. A cenar a cenar a cenar, muy divertido. Y de eso vamos a platicar más en detalle ahorita en un ratito. Oiga, Nibaldo, ¿usted tiene casa propia? Sí, tengo casa propia. Bueno, a lo mejor quiere comprar una segunda casa, ¿eh? Esta es la oportunidad, así que vamos a hablar con Juan Grimaldo, especialista en bienes y raíces, para ver qué nos tiene que decir él en esta semana acerca del mercado de las casas. Gracias, Nibaldo, por tenerme de nuevo aquí contigo. Hoy quiero platicarles de lo que está pasando en el mercado. Hay muchísimas oportunidades allá afuera. Está tranquilo, así que si quieren comprar casa, este es el momento. Les traigo unas propiedades para que, si están pensando en comprar para ustedes, si ya tienen una casa, ya sea como inversión, o los hijos van a ir al colegio, tengo un condominio en el centro de Phoenix que está cerca de todo. Puede caminar a donde quiera y la transportación pública está a unos pasos, nada más. La primera propiedad que les tengo está en Phoenix. Esta propiedad tiene terrecámaras, dos baños, tiene 1,500 pies cuadrados. Y está, si usted está pagando entre 800 y 1,000 dólares, usted puede tener su propiedad y sin tener que pagarle ya más al rentero su casa. Si está pensando en invertir, también tenemos unas propiedades que necesitan un poco de arreglo, que con dos, tres cositas que le ponga o la remodele, la puede dejar ya sea para rentar o para futuro, la puede tener o vivir en ella. Les tengo una muy buena oportunidad también en Glendale. Esta casa tiene terrecámaras, dos baños, tiene alberca, una yarda grande, con mucho, mucho espacio para divertirse con la familia. Igual, el precio está bien, bien accesible. Las mensualidades pueden estar entre 800 y 1,000 dólares, que me imagino que es lo que está pagando por su casa o por la renta, y en lugar de eso puede estarlo pagando por su casa. ¿Qué le parecieron las casas que acaba de ver? Si no le gustaron, por favor, llámeme. Le puedo enseñar las casas que usted quiera, en la ciudad que usted quiera. Y también tengo varios agentes de préstamos que le pueden ayudar para precalificarlo, llevando ya la forma lista para, en cuanto le guste una casa, mandar la oferta. Si tiene cualquier duda o pregunta, ya sabe que aquí estoy para servirle. Se puede comunicar conmigo por Facebook, por teléfono, y mi número es 480-365-8346. Gracias por tenerme aquí en tu espacio, Brenda, de nuevo. Nos vemos hasta la próxima. ¿Buscas una revista semanal gratuita de entretenimiento e información? Encuéntranos, estamos por todo el valle. ¿Qué magazine y AC Notas con un total de 80,000 copias semanales garantizadas? Encuéntrenos, estamos aquí, aquí y aquí. Aquí encontrarás cuentos para pensar, qué chismes, qué chistes, reflexiones, rincón de superación, horóscopos, tips de belleza y moda, y otras cosas más. ¿Qué magazine y AC Notas? Somos la combinación perfecta. Bueno, así que ya saben, para comprar su próxima casa o su primer casa, ahí están los consejos de nuestro amigo Juan Grimaldo. Y bueno, aquí tenemos al caballo de usted, Grimaldo. ¿Cómo se llama este caballo? Este caballo se llama Ace. ¿Y cuántos años tiene con él? Con este caballo llevo como tres años, Guía. Ah, ok. ¿Y cómo se porta Ace? Maravillosamente bien. Oye, me platiquen que tiene novias aquí en el estado. Sí, sí tiene novias. Sí, novias. Muy enamorado. Muy enamorado, Ace, qué bárbaro. Oiga, Nivaldo, ¿y para montar caballo tiene uno que estar en buen estado físico? Pues claro. Es una manera quizás de ejercitar el cuerpo. Sí, y de estar muy ágil y de hacer ejercicio. Y fuerte para controlar el caballo. Ok, bueno, pues hablando de ejercicio, Nivaldo, nos vamos a ir con Juanito. En forma con Juan que esta semana nos tiene otro consejo, pues de cómo estar fuertes para poder andar en caballo. A lo mejor en un mes yo me preparo, ¿eh? Sí, cómo no. Vamos a ver el consejo de Juan. Espero que sí. Sí, 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 yo puedo, yo puedo. Hola amigos de Ruleteando, bienvenidos una vez más a este segmento En Forma con Juan, donde les voy a hablar el día de hoy de las abdominales, cómo hacerlas y cuándo es necesario hacerlas, porque la mayoría de las veces la gente quiere perder de peso haciendo abdominales, y eso no es así, ese es un mito. Llegas a hacer abdominales simplemente cuando llegas a una cantidad de grasa corporal, que es diferente para hombre o para mujer. Si tienes de 12 a 15% de grasa, puedes hacer abdominales si eres hombre. De mujer, si tienes de 20 a 25% de grasa, ya puedes empezar a hacer abdominales. No te va a ayudar a perder de peso, te va a ayudar a definir las abdominales. Ahora, si quieres trabajar en lo que se llama el centro del cuerpo, que también trabaja las abdominales, hay ciertos ejercicios para eso. Bueno, si estás de sobrepeso y si aún no has llegado a tu peso ideal y porcentaje de grasa, eso lo voy a platicar en el próximo segmento. Pero si ya estás preparado para hacer abdominales, entonces te voy a demostrar algunos de mis favoritos con nuestro modelo del día de hoy, que es Hugo. Necesitas hacer ejercicio de abdominales de 4 a 5 sets, de 20 a 25 repeticiones cada uno. Lo primero que vamos a hacer son las abdominales de enfrente, que de estas vamos a utilizar una pelota de 6 libras. Vamos Hugo, arriba. Ahí es cuando exhalas, ahí inhalas. Siempre quieres mantener tus piernas rectas de esa manera para poder controlar el abdomen y la espalda baja para no lastimarte. Recuerda, 4 sets de estos de 20 a 25 repeticiones es lo que necesitas. Ahora, otro de mis ejercicios favoritos ahora para trabajar las abdominales de la parte baja, que lo puedes utilizar si estás con alguien, con un amigo, con tu pareja, o también te puedes sostener de algo que te pueda mantener. Ahora, subes y bajas las piernas. Esta es una. Inhalas, exhala cuando bajas las piernas. Inhalas y exhalas. Recuerda, esto te va a ayudar a trabajar las abdominales bajas. Una vez más, de 4 sets de 20 a 25 repeticiones y solamente descansas 30 segundos. Vamos Hugo, lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Ahora, ya sabes, no te puedes perder el próximo instrumento que les voy a platicar de cuándo y cómo puedes hacer abdominales sin necesidad de hacer esto cuando tienes sobrepeso. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les pareció ahí el consejo de esta semana de nuestro amigo Juan, en Forma con Juan? Nivaldo me convenció a subirme a este caballo y pues, y sí, en serio que sí, hay que tener mucha fuerza, ¿no? Muy ágil. Hay que ser muy ágil. Y dijo que ya tenía aptitudes para montar caballo. Sí, cómo no. Nivaldo, ¿cuánto cuestan los paseos aquí en el establo de Ponderosa? Bueno, por una hora vale, cada un caballo, cada un caballo vale 40 pesos por una hora. 40 dólares. Sí. ¿Y dos horas? Dos horas vale 55 pesos. ¿Y siempre van con guía? Sí, siempre van con guía. Yo soy uno de los guías. Ok. Y habemos distintos guías. Entonces, puede uno decir, ¿saben qué? Yo quiero ir a un paseo y quiero que esté Nivaldo conmigo porque quiero que hable español. Ok, correcto, correcto. Y bueno, pues entonces ya lo sabe, ¿eh? Puede hablar aquí al establo de Ponderosa y pues, su guía para que sea Nivaldo, que qué bárbaro. Nivaldo sabe mucho acerca de los caballos y además de los paseos y Nivaldo, que no se le vaya el caballo, ¿eh? Porque me voy yo justo con él. Nosotros seguimos disfrutando desde el sur de Phoenix, por acá en el establo de Ponderosa, montando caballo y toda la cosa, ¿eh? En serio que el día está espectacular y pues más aquí disfrutando de la ciudad de Phoenix. ¡No se vayan! Seguimos en Ruleteando. La flor de calabaza en el centro de Phoenix, más que un lugar en donde puedes disfrutar de comida deliciosa. El mejor lugar para disfrutar de la hora de lunch. La flor de calabaza, con el mejor ambiente en el Valle del Sol. Cada fin de semana puedes disfrutar de música en vivo. La flor de calabaza en el centro de Phoenix. Este sí es un lugar diferente. ¡Compruébalo! Hola amigos, seguimos en Ruleteando desde el establo de Ponderosa, por acá al sur de Phoenix. Un lugar donde puede venir a hacer algo diferente. Yo tengo años, años viviendo aquí en Nivaldo y me puede creer que no había venido para acá. Muy bonito este lugar. Está precioso, precioso y me encanta que es diversión, tanto para chicos como para adultos. Me dice, ¿hay una edad límite? No hay, ¿verdad? ¿Desde qué tan pequeños pueden venir los niños a montar? Los niños pueden venir desde que les pueden cargar por delante. ¿Oh sí? Y después, cuando ya tienen un tamañito regular, pues pueden montar solitos en su caballo. Este es un caballo de los especiales para montar a cada niño. Yo tengo miedo y me dieron, me iban a dar uno de carreras, pero pues no, no quise. Me dieron este que es para los niños porque es más mansito, me platica, ¿verdad? Especial para niños. ¿Cómo se llama este caballo? Ese caballo se llama Pitri. Pitri, ok. Y es muy buen niño, Pitri. Muy buen niño. Estoy un poco nerviosa. No, 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 él es muy noble y bueno, su característica es noble y muy buena para montar niños. Bueno, pues me voy a ir a dar una vueltecita y nos vamos a una vueltecita a la flor de calabaza, ¿eh? Vamos a ver, ay, qué cosas tan deliciosas tienen para nosotros este fin de semana. Hola amigos, estamos ya en el segmento delicioso de cada semana desde la flor de calabaza y se encuentra conmigo David Moreno. Él es uno de los gerentes de la flor de calabaza, David, ¿cómo estás? Hola Brenda, muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarnos cada semana. Cada semana vengo yo a probar estos deliciosos platillos. A ver, platícame por acá, ¿qué es lo que tenemos? Brenda, sí, tenemos los tacos aquí que normalmente están en especial en los jueves. ¿A un dólar, es cierto? Sí, sí, Brenda. Guau, de hecho, gente me ha mandado un mensaje en las redes sociales de que están deliciosos y que cada jueves vienen a comerse sus tacos, ¿eh? Sí. Se ven muy ricos, ahorita los voy a probar. Y por acá tenemos, oye, las populares fajitas. ¿Esas cuándo están en especial? Sí, Brenda, cada miércoles compra uno y el otro es de gratis. No puede ser. Sí, dos por uno. Con su arroz y frijoles y tortillas y, no, hombre, y también por acá tenemos unas empanadas de chorizo con queso que ya me ha tocado probarlas. Y ahorita también las voy a probar porque a lo mejor cambiaron de sabor, pero no creo, ¿verdad? No, muy deliciosos. Muy deliciosa la comida. Recuerden que también las margaritas cada martes están a un dólar. El mejor ambiente aquí cada viernes y sábado con música en vivo. Este sí es un lugar completamente diferente, ¿no es así, David? Sí, es cierto. El ambiente, ¿verdad que sí? Sí. 100% muy auténtico y, la verdad, muy acogedor. El ambiente, vente con todos tus amigos. Y hablando de cosas exclusivas, que solamente se pueden vivir aquí en la Flor de Calabaza, 8 de marzo, ¿quién va a estar aquí en la Flor de Calabaza, David? Río Roma. Río Roma en la Flor de Calabaza. Calabaza. Sí, sí. Es un evento muy especial y va a ser un evento muy exclusivo. ¡Wow! Exclusivo. Así que la gente que quiere venir a partir de hoy, ¿verdad? ¿Ya están tomando reservaciones? Sí. Ya puedes llamar en 602-730-8533. Así que ya saben, ¿eh? 602-730-8533. Hagan sus reservaciones porque el cupo es limitado. Río Roma en concierto, aquí íntimamente en la Flor de Calabaza, 8 de marzo. Y también, oye, ¿va a haber VIPs? ¿Los VIPs para cuántas personas son? Diferentes paquetes, unos de cuatro, dos y si quieres unos de una persona. Bueno, pues ya saben, los VIPs me están platicando también que viene con cena, una botellita de vino y la oportunidad de tomarte foto y poder conocer a Río Roma. Así que recuerda, esto es 8 de marzo aquí en la Flor de Calabaza. Pero pues, óyeme, ¿cómo tenemos cosas? Hoy están celebrando los enamorados, porque yo no estoy enamorada, pero los que están... ¡Ah, no te creas! Es el Día de los Enamorados, así que hoy también hay algo muy especial, ¿verdad? Hay cena también con vino. Correcto, sí. Y música en vivo, sí, sí. Pero también vamos a tener Marisela. Ella va a estar aquí. ¿A qué horas? Entre las 3 y 5. 3 y 5, órale, hoy entre 3 y 5 de la tarde, Marisela, aquí en la Flor de Calabaza, ¿en serio? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Este sí es un lugar diferente, así que tienen que venir 705 al norte de la Primera Calle, dos cuadras al sur de la Roosevelt. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sí, pero una cosa más, un especial, esta noche Luis Solomán va a estar aquí. ¿Luis quién? Solomán. ¡Ah! ¿También hoy? Sí. Ah, ok, bueno, pues como les dije, hay de todo y para todos. Nos vemos esta noche aquí en la Flor de Calabaza. Gracias, David. Gracias, gracias. More Hair, con el mejor servicio de belleza, comodidad y atención personalizada a su gusto. Llámenos para una cita al 602-274-7990. Lo último en tonos de colores y cortes de cabello a su gusto y a su estilo de vida. También contamos con los mejores productos para que su cabello esté siempre bello y saludable. More Hair, 4540 Norte 7 Calle, Suite 4. More Hair, we care for your hair. Ruleteando ha extraído a ustedes por K Magazine, la original. No se confunda, estamos por todo el Valle. La revista que más regala boletos, premios y está en los mejores eventos del Valle. Claro, K Magazine, la original. No se confunda. Bueno, Anibaldo, y aquí en el Establo de Ponderosa, ¿cuántos caballos tienen? Ahora en tu momento hay 63 caballos. 63 caballos. Y me platicaba que todos los caballos tienen como su personalidad diferente, ¿verdad? Sí, claro, igual que la persona. Y este, este, platicábamos hace ratito, pues es uno de los mansitos, es especial para los niños. Así que usted no tenga cuidado en casita, ¿eh? Pueden traer a sus niños a pasar todo el día por acá. En serio, que está bellísimo. Y además, aquí con nuestro guía especial, Anibaldo. Cuando hablen, pregunten por él, ¿eh? Recuerden, hay paseos de una hora y hasta dos horas. También hay un paseo que pueden ver la puesta del sol, ¿verdad? Sí, también, también la puesta del sol. Ándale, el atardecer hermoso, que por cierto, hoy es día de los enamorados. Si quieren hacer algo diferente, lo pueden hacer. Llamen ya para que traigan a su ser especial. Ay, algo muy romántico. ¿A poco no, Anibaldo? Qué bonito, qué bonito. Hasta yo me estoy muy hambre, ¿ah? Luego voy a venir a ese paseo, ¿ok, Anibaldo? ¿Me llevas? Sí, como no, te llevas. Ah, bueno, también tienen otro paseo donde pueden hasta cenar, ¿eh? En el Seabon Steakhouse. Así que, en serio, que se la puedan pasar padrísimo, ya sea quieran ver el atardecer, ir a cenar o simplemente venir temprano, abren desde las 7 de la mañana. Anibaldo, muchas gracias por su paciencia conmigo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y como es, los invito a que vengan, que vengan a pasear, principalmente si traen niños, me encanta pasear con los niños. Es de lo que más disfruta, me platicaba. Disfruto mucho cuando paseo con niños. Bueno, pues gracias, Anibaldo. Y ustedes en casita, nos despedimos con un video de nuestros amigos de Proyecto X y también entrevista, ¿eh? Vamos a ver. Hola, amigos, de Ruleteando me encuentro con... ¡Ruleteando X! ¡Ay, Dios! Y como pueden ver, seguimos disfrutando en Reventón Bad Light. ¿Muchas, ¿les gusta el fútbol americano? No. ¡Bú, bú, bú! No, 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 no. Charlie, por favor, comporle ahí a él. A mí me encanta el fútbol americano. ¿A quién le vas? A las cheerleaders. No, 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 yo soy un 49er de corazón. A mí me gustan los 49ers. Bueno, pues ellos no están jugando, pero bueno, en fin, en fin. Bueno, es de ley. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Anyway, es de ley tener a mis amigos de Proyecto X con nosotros. Cada que visitan Phoenix, ¿qué onda? ¿Tacos? ¡Tacos! 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 Siempre se van a los tacos y nunca me invitan, ¿eh? Van a ver, van a ver. Se cambió como 10 tacos y una sincronizada. Les sorprenda, ya no los lleva a los tacos. Ya andaba a dieta, ya andaba a dieta, ¿eh? ¿Ya me van a balconear o qué onda? No, qué bárbaro. Muchachos, pues ya tienen bastante tiempo. En las otras entrevistas era de que, ay, ¿cómo van iniciando? Ya, ahorita ya andan en todo su apogeo. Platíquenme, porque sé que tienen varios videos musicales. Que, por cierto, yo vi uno ahí, el de mi Angelita y mi Diablita. ¿Disfrutan ustedes grabar esos videos? ¿Eddie? Pues la verdad nos tuvimos que sacrificar un poquito en ese video. ¡Te vi! ¡Te vi muy sacrificado, eh! Sí, me tuve que sacrificar mucho. Muy difíciles las escenas, pero ahí le hicimos el intento. Se está acordando y se pone rojo. ¡Cálmate! La neta sí que me acuerde. ¡Oye! ¡Oye! Oye, pero pues, ¿ustedes qué talentosos? Aparte de ser músicos muy buenos todos y cantar y componer y componer y descomponer. Oye, pues también ahí le salieron los talentos de actores, porque ¿quién andaba ahí en ese video de...? ¡Tú eras mesero! Yo era mesero, Raúl era el jefe. Siempre tiene que ser el jefe Raúl. Yo era jardinero. ¡Cardinero! Yo trabajaba en la UBA allí. Y a usted también. Supervisor ahí en... O sea, cada quien su rol tiene que ir también en los videos. Y por cierto, pues ahorita les vamos a presentar a la gente este nuevo video musical que está buenísimo, que se llama Eres Tú, ¿verdad? ¿Para quién va esa canción? ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Eh, su servidor. Ese yo la escribí. Es para todas las muchachas bonitas, hermosas, así como... Como usted comprenderá. Como aquí. Claro que sí, para todas las... Sí, para todas las... Oigan, ¿nunca había hecho entrevistas? Sí, ¿verdad? No, pues... Es una... Bueno, de verdad es una canción que fue inspirada por mi niña, ¿no? Por mi hija, este, es una canción que el mensaje es de un amor puro, ¿no? De un padre a una hija o un, o un este, un amor puro, ¿no? Una madre, una esposa, un amante, lo que sea, ¿no? Así que... Ah, ok. Oye, y en este... Bueno, ahorita vamos a ver el video. Ahorita vamos a ver el video. ¿Cómo le hacen? Porque pues yo sé que varios de ustedes pues tienen, tienen dueña. ¿Cómo le hacen para, por ejemplo, un video escoger ahí a la que va a salir en el video? ¿Quién le dijo eso? ¿No? ¿No es cierto? No, yo no sé. Miren, los voy a, los voy a balconear y luego los van a correr de su casa. Pero no, en serio, en serio ya. Ustedes tienen un trato con, con sus parejas de que, ¿sabes qué, mi amor? Pues tengo que besar a la, a la Ninel Conde. Por ejemplo. No, pues... No, la verdad. Hay trato ahí, ¿no? De verdad, de verdad, yo digo que se molestan más cuando no están, ¿no? Ellas cuando están presentes y están mirando lo que estamos haciendo como que se calman y dicen, ah, bueno, pues sí está trabajando. Y además, cuando están en la casa y que se imaginan, ¿no? Que se imaginan otras cosas que no. Entonces, sí, es cuando se ponen un poquito rebeldes, ¿no? Pero, todo bien. Y es difícil eso de tener pareja y estar viajando, familia y todo por acá, el padre de familia. Sí, claro que es difícil tener esposa y tener hijos porque, pues, cuando nos vamos por varios días, varias semanas, este, ahí le andan hablando a los chiquillos llorando que ya los quieren ver y uno se desespera y que ya se quiere ir a la casa. Pero, pues, uno sabe que aquí anda trabajando y, pues, y los niños también a veces ya comprenden, los más grandecitos ya comprenden que es el trabajo de uno y así es que se aguantan. Pero los más chiquitos que todavía no saben lo que hacemos exactamente, pues, sí, y sí empiezan a chillar y todo eso, pero también las esposas comprenden, pues, de que andamos trabajando y también ellos nos ayudan ahí con los niños a calmarlos. No, se sacrifican todos, ¿verdad? No nada más ustedes. Hasta el Edi con el video de mi angelito y mi diablita. ¡Qué bárbaro! Dice que quiere la parte 2, ¿eh? A ver, ¿quién se apunta? Manden sus resumes a... No sé qué. Bueno, pues, antes de irnos al video, muchachos, por favor, su nombre y red social. Eduardo Batres, tu güero Proyecto X, me pueden encontrar como E-Batres Proyecto X en el Instagram y en Facebook y todo eso. Claro que sí, me llamo Carlos Zamora, me dicen Charlie y en la red social me pueden encontrar como Charlie Proyecto X. Así es, mi nombre es Alberto Serrano, toco la batería y me pueden hallar en Instagram como Beto Proyecto X. ¿Qué huelga, mi gente? Su compa Lolo, me encargo la acordeón en el grupo de Proyecto X y me pueden encontrar en Instagram como Lolo Proyecto X y en Facebook también lo mismo. A ver, venganse para acá. Yo me llamo Fabián Rodríguez y yo me encargo de la segunda voz y en Instagram me pueden encontrar como Chato Proyecto X y también... ¡Ándale! Chats, 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 Chats 69. ¡Ay, Dios! Eso lo vamos a censurar, ¿eh? Es muy temprano, por favor. Muchachos, pues a ver, ¿quién va a presentar este video? Y platíquenos un poquito acerca de él. Yo pienso que el galán tiene que presentar el video, así que... ¡Ah! Oye, hiciste escenas así como Mister. Las mías no fueron así como las de él. ¿Y las hicimos de acá? Sí las hice, pero me regañaron. No, este... Claro que sí, pues queremos invitar a toda la gente que mire nuestro video en nuestro canal oficial de Bebo. Ahí está el video de Eres Tú para todas las parejitas de enamorados. Ya que viene el mes del amor y la amistad. Y aquí les dejamos con el video de Eres Tú. ¡Au! ¿Cómo va? ¡Con poder! ¡A la reacción! Eres Tú, mi niña social, la que vien o mal. ¡Au! ¡Me voy de cantante! ¡Me voy de cantante! ¡Qué nuevo sueño! ¡Ja, ja, ja! Eres algo inalcanzable, inimaginable, sacado de un cuento. Ojos como dos estrellas, la mujer más bella, todo un monumento. Eres la mujer exacta, mi agua en el desierto, mi cura inmediata, todo contigo es perfecto, me aleras el día, en cualquier momento. Eres Tú, lo que yo soñé, lo que imaginé que fuera el amor, eres mi razón más grande, mis fuerzas de vida, lo más importante. Sin duda, mi amor, es tu nave y vas al volante. Eres mi prenda valiosa, ese gran tesoro caído del cielo. Eres jardín de mil rosas, todas esas cosas que son mi anhelo. Eres el mismito aire que llena mi cuerpo de vida y consuelo. Eres lo más necesario para mi existencia, sin Ti yo no puedo. Eres Tú, lo que yo soñé, lo que imaginé que fuera el amor, eres mi razón más grande, mis fuerzas de vida, lo más importante. Sin duda, mi amor, es tu nave y vas al volante. Sin duda, mi amor, es tu nave y vas al volante. ¡Gracias!